El sindicato mexicano de electricistas SME, reportó al menos ocho lesionados con golpes contusos y verifican si hay detenidos, luego de un enfrentamiento que se dio esta mañana durante una protesta que realizaban afuera de la sede de la Secretaría de Gobernación, lo que derivó en un choque con elementos de la Policía Federal. Humberto Montes de Oca, secretario del exterior del SME, dijo en entrevista que la manifestación que realizaban era para exigir el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Federal del 13 de septiembre del año pasado para atender su demanda de recuperación de fuentes de empleo de los más de 16.000 electricistas que no se han liquidado. Con ello, la liberación de 12 compañeros presos, uno en el penal de San Miguel Puebla, Miguel Márquez Ríos y otros 11 en el reclusorio Oriente del Distrito Federal. Dijo que ese acto de represión por ejercer su derecho de expresarse libremente, no los amedrentará y que intensificarán sus acciones. Hoy a las 18 horas realizarán una marcha de la glorieta de la columna de la Independencia al Zócalo, para exigir también que se sancione la violencia ejercida esta mañana contra sus compañeros, algunos de los cuales tuvieron fracturas en brazos y piernas, por los golpes con los toletes y afectaciones por el gas lacrimógeno que, dijo, lanzaron y que también repercutió en una escuela que está cerca del lugar. Aseguró que como parte de las negociaciones que habían tenido con la Secretaría de Gobernación, les habían informado que con base en un proceso legal, liberarían a Gabriel Blas Bastián, uno de los 11 presos en el reclusorio Oriente y que tiene 70 años de edad, así como a Miguel Márquez Ríos. Martín Esparza, dirigente del SME, explicó en entrevista que en el caso de Miguel Márquez Ríos, detenido el 20 de octubre de 2010 acusado de privación ilegal de policías federales durante un acto de protesta, derogados artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, con lo que el delito que lo mantiene recluido en el centro de San Miguel, Puebla ya no es motivo de su permanencia ahí. Sobre los otros 11 de sus compañeros que están en el reclusorio Oriente, Esparza expuso que durante una protesta el 11 de abril del año pasado, se les acusó de robar una laptop de un empleado de la Comisión Federal de Electricidad CFE, con valor de 30.000 pesos, cuyo presunto dueño no lo confirmó fehacientemente, por lo que el dirigente consideró que fue un delito fabricado, como lo ha hecho la Procuraduría General de la República PGR, en otros casos. Expuso que a Miguel Márquez se le podría saberse de su liberación si se actúa conforme a la ley, considerando el argumento de su defensa de los cambios al Código Federal de Procedimientos Penales y que los otros 11, podrían tener buenas noticias en aproximadamente un mes. Fuente. Eluniversal.com.mx Fuente. 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 Fuente.